Hola amados de Dios, los dones del Espíritu Santo, el don de fe, repítelo, yo tengo fe y primera de Corintios capítulo 12 versículo 9 lo confirma a otros fe por medio del mismo Espíritu el tercer de los dones que necesitamos en estos tiempos el don de fe debe aniquilar toda barrera de duda y arrasar cualquier incertidumbre tienes que creer con el corazón, con tu mente y con todo tu ser al Dios que todo lo puede en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan Hebreos 11.6 es importante creer que Dios todo lo puede que tú dependes de Dios y que para Él no hay nada fuera de su voluntad que Él tiene el poder y la autoridad sobre el cielo, sobre la tierra y sobre todas las cosas y debes acercarte a Él creyendo y Él va a recompensarnos, dice su palabra pidan con fe, no duden porque si dudan van a ser como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento creamos que Dios todo lo puede estaba yo en un momento difícil pidiéndole al Señor un milagro y todos los días creía y confiaba en que mi esposo sería transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios por eso con mi fe te invito para que tú tengas esa fe y creas que para Dios no hay nada imposible vamos a orar por ese milagro que estás esperando y que has orado Señor en esta mañana oramos creyendo Señor muchas personas necesitan que tu poder sobrenatural llegue hasta sus casas Señor que sanes a aquellos que necesitan ser sanados de las drogas que libere Señor esas mentes que están oprimidas ese hogar que está destruido sea sanado esas personas enfermas sean levantadas por el poder de tu Espíritu hoy declaramos desde este lugar unción de sanidad en todas las áreas espíritu, alma y cuerpo sanidad sobre tu empresa, sobre tus negocios sobre tus hijos, sobre tus emociones, sobre tu matrimonio el poder del Espíritu Santo obrando Amén un feliz miércoles, les amamos